Ayer en horas de la tarde en el despacho del juez de investigación preparatoria a cargo del juez José la Rosa Sánchez se llevó a cabo una audiencia para ver el caso de los seis alumnos del Bonazán procesados por protagonizar disturbios en el interior del recinto universitario. Los abogados de los estudiantes denunciados plantearon sus alegatos señalando la inocencia de sus defendidos. ¿Qué demuestran el sentido de responsabilidad y el respeto a las citaciones a la autoridad judicial por parte de los alumnos? Esos son hechos objetivos, concretos, que demuestran que ellos en ningún momento quieren evadir la justicia. Son pequeños autores. Frente a ello la defensa que tiene que hacer, rebatir. Lo que pasa es que el Ministerio Público no lo ha querido rebatir porque no tiene elementos de convicción que indicará a su despacho que acredite la violencia certificada médico legal o amenaza, pero la verdadera amenaza, no los simples insultos. Es por ello que no lo ha rebatido, señor juez. Una vez más reafirmo, dichos elementos normativos de los tipos penales denunciados no se presentan. Por lo mismo el hecho resulta atípico, como lo dije, señor juez. Más adelante los alumnos hicieron lo mismo. Pongamos de testigo a todos los estudiantes, pongamos de testigo también a toda la comunidad y por lo tanto yo creo que no ha sido la manera correcta de actuar. Y también nosotros estamos colaborando con la justicia. Ha habido detenciones arbitrarias y en el cual yo pienso que es de verdad la denuncia, las detenciones sin fundamento. Sin embargo yo puedo probar que ese día yo no me encontraba dentro del local central. ¿Por qué? Porque yo me encontraba elaborando en la empresa César Movistar. Y yo no creo que el señor fiscal que tanto nos está acusando va a mencionar que Movistar va a poder engañar dando un certificado. Desgraciadamente en estos momentos yo no he traído este documento, pero voy a buscar los canales para hacerme llegar esa documentación. El juez La Rosa Sánchez Paredes, luego de escuchar las defensas, dictó comparecencia con restricciones para los seis alumnos denunciados por delito de extorsión en agravio de la UNASAN. Dispongo la comparecencia con restricciones de cada uno de los imputados, Carlos Gregorio Comahuamán, Luis Fernando Castomonte Medina, Flor Blanca, Sánchez Rodríguez, Manuel Edías García de Jalán, Amelia Dioselinda Oyola Guanei, Clíber Fabio Loli Maralda, en la investigación que se les viene realizando por los delitos de extorsión y otros en agravio de la UNASAN. Los abogados de los alumnos impugnaron la sentencia del juez. Señor juez, la defensa técnica de la patrocinada no se encuentra conforme con su resolución, por lo mismo interpongo el recurso impugnatorio de apelación contra la misma. Señor juez, por lo mismo, la defensa de la señorita Flor Blanca Sánchez Rodríguez interpone el recurso de apelación, la cual fundamentaré dentro del plazo establecido. La doctora Martíquia Amarra. Señor juez, por lo mismo, interpongo el recurso de apelación, la cual fundamentaré dentro del plazo establecido. Amarra